Hola mis queridos hermanos de las Buenas Nuevas de Suyapa Medios, te saluda a tu hermano Roger Martínez. Hoy como todos los viernes, alegre de estar aquí, aunque no podemos vernos, pero a través de estas cámaras. Sé que tú me escuchas, sé que tú quieres escuchar una Buena Nueva de parte del Señor. Y que era bendición poder ser yo quien a través de estos medios, ya sea de manera en vivo, por televisión o de manera sincrónica por YouTube, podemos tener acceso a estas bonitas enseñanzas. Mi querido hermano, hay algo en mi corazón y es querer presentar al Señor Jesús haciendo milagros desde el Evangelio de Marcos. Entonces, vamos a comenzar una secuencia de grabaciones en las cuales iré desarrollando ciertos milagros desde la perspectiva del Evangelio de Marcos. Es interesante poder ver de que al día de hoy, pues nadie, si yo les hago una pregunta a ustedes y les digo, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? Pues creo que nadie me va a contestar. Porque ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, incluso Juan tampoco, ninguno de ellos concuerdan en los milagros. Todos tienen milagros desde una perspectiva diferente. Y desde ahí ya nos empieza a decir algo. Vamos a hablar un poco, para hacer como una premisa o una pequeña introducción, de cómo es la comunidad de Marcos. Marcos sabemos que le escribe a una comunidad en Roma, una comunidad agobiada, una comunidad con muchas dificultades. Probablemente la Honduras de su tiempo, con mucha corrupción, con muchos flagelos. Habían muchas también muertes. ¿Por qué? Porque los emperadores de ese tiempo, como en el caso de Nerón para el año 64, desató una persecución muy difícil contra los primeros cristianos. Al punto tal que lo que iluminaba las calles de Roma eran los cristianos, que eran colocados en un palo, y estos eran llenados de aceite y los ponían como antorchas. Sí, hermano, así funcionaba Nerón. También en su circo romano lo que hacía es que a los cristianos, los que se hacían llamar cristianos, o los que hacían las mismas cosas del maestro, los tiraban a los leones. En el coliseo romano, ahí peleaban los gladiadores. Y también en el circo romano, una de sus actividades era tirar gente al ruedo para que los leones los devoraran. Entonces, imagínate esa comunidad que está triste, que está desolada, que está sin esperanzas probablemente, preguntándose dónde está el maestro. Preguntándose qué ha pasado del Señor, por qué nos está pasando esas circunstancias. Muchos de nosotros hoy nos preguntamos por qué estoy pasando por esta enfermedad, por qué estoy pasando por esta pérdida de trabajo, por qué, por qué, por qué empezamos a cuestionar al Señor. Marcos, habría que hacer un estudio del Evangelio de Marcos, pero así a grosso modo Marcos lo que quiere mostrar es que si el Señor Jesús sufrió estas cosas y Dios no lo ayudó, nos toca a nosotros avanzar. Y no es que quiero decirte que seas pesimista, masoquista, no, sino que Dios ya nos dotó del poder divino. Dios nos entregó a su Espíritu Santo para que podamos surfear, para que podamos avanzar, para que podamos superar las dificultades que manda la vida. Porque la crisis, los problemas son parte inherente, cuando digo inherente es propia del ser humano. Nadie, absolutamente nadie, está lejos de los problemas, nadie, absolutamente nadie, está lejos de las enfermedades. Y eso es lo que nos quiere mostrar Marcos, que en el propio Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, fue ayudado mágicamente por el Señor. Entonces, desde esa línea de pensamiento, que es la del evangelista, podemos empezar a ver los milagros, podemos empezar a ver qué nos quiere decir el evangelista Marcos sobre la vida de Jesús. Para eso, mis queridos hermanos, vamos a ver este primer tema, como te decía, los evangelios, los milagros del evangelio de Marcos, y el primero es la curación del endemoniado. Nos vamos a ir al capítulo 1, y vamos a leer del verso 21 al verso 28. Dice la Escritura, Al poco de llegar a Cafarnaún, entró el sábado en la sinagoga, y se puso a enseñar. Y la gente quedaba asombrada de la doctrina, porque les enseñaba cosas como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había precisamente en una sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que puso a gritar, ¿Qué tenemos nosotros contigo Jesús? Jesús de Nazaret, ¿Has venido a destruirnos? Sé quien eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le combinó y dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo se agitó violentamente, dio un grito fuerte y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva expuesta con autoridad? Da órdenes incluso a los espíritus inmundos, y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes de la región de Galilea. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Miren hermanos, este es el primer milagro que nos cuenta Marcos. ¿Por qué? Porque siempre en el capítulo 1 ya nos ha contado cuál es el programa del Evangelio, que es mencionar a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el primer programa del Evangelio que aparece en el verso 1. Luego nos cuenta cómo él va pasando, y encuentra a Juan el Bautista, el cual lo bautiza, allá en Judea, luego regresa a Nazaret, y consigue cuatro discípulos. Dice, el texto que acabamos de leer, que después de conseguir a estos discípulos que estaban pescando en el mar de Galilea, lo primero que hace Jesús es ir a Cafarnaúm. Y uno dice, ¿y por qué no fue a Nazaret? Porque nos queremos, el texto, uno cuando entiende los objetivos del autor, uno dice, pero es que más adelante Jesús va a decir, ni en su tierra, ni entre sus familiares, ni en su patria es querido. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que ahí no puede hacer milagros. Más adelante nos va a decir esto. La primer lugar donde llega Jesús es a Cafarnaúm, no a su casa, sino a un lugar próximo, a un lugar donde probablemente no se conocía, porque dice que su fama se empezó a extender en la región. Pero bueno, llega a Cafarnaúm, y dice que, llegado el sábado, entró a una sinagoga. Aquí nos da dos puntos importantísimos. ¿Por qué el evangelista nos cuenta del sábado, y por qué nos cuenta de la sinagoga? Primero, hermano, el sábado, el sábado como día, o sea, el Shabbat para los judíos, era lo más importante, de las cosas más importantes por cumplir. Era que si tú te estabas muriendo, por una enfermedad, yo tenía que dejarte morir, porque era más importante cumplir lo del Shabbat. Eso es importantísimo, tener esa primicia. Y luego dice que Jesús entra a una sinagoga, porque el sábado solo estaban permitidas ciertas cosas, como por ejemplo ir a la sinagoga a enseñar, o a escuchar a los maestros, desatar un burro nada más para que tomara agua, pero Jesús en este evangelio nos muestra cómo él se peleaba con los fariseos, con los saduceos, que le decían que no estaba permitido curar el sábado. ¿Por qué? Porque si te estabas muriendo, hermano, tenías que morirte, porque la ley era más importante que las personas. El cumplimiento de un precepto, como el del día de descanso, que eso significa Shabbat, era más importante que una persona. Pero Jesús llega a la sinagoga, y esto es bien importante. Lleva a la sinagoga y se puso a enseñar. Te reitero, la sinagoga, tú podías ir, y a lo que ibas, iba a enseñar. Habían maestros que enseñaban, tú recibías, podías confrontarlos, podías preguntarles, podías hacerles muchas cuestiones, entonces el maestro se pone a enseñar. Y mira lo que dicen los auditores de la sinagoga, quedaron asombrados de la doctrina que enseñaba, porque dice que la mostraba con autoridad, no como la de los escribas. En griego la palabra es exousa, que significa una autoridad de rabino, de maestro, pero el evangelista nos está mostrando que la autoridad de Jesús es superior a la de los escribas. ¿Por qué? Porque Jesús no es de la boca al diente, porque Jesús es alguien que actúa con coherencia, porque Jesús probablemente estaba actuando con amor ahí. Mientras que le escriba, lo que hacen es que todos les abren el camino, ellos se ponen al centro, agarran la Torá, la desenvuelven, empiezan a leer y a enseñar. Probablemente Jesús era alguien campechano, una persona que entendía la vida humana, y subía saludando, dando la mano, y de repente, probablemente, haciéndolo con amor, muy seguramente. Pero, son puntos que ya nos empiezan a mostrar algo que nos quiere enseñar el evangelista Marcos. Porque mira que dice que, había en la sinagoga un hombre endemoniado con un espíritu inmundo. Y aquí está la parte toral de nuestra enseñanza. Dice que había en la sinagoga un hombre endemoniado. Imagínate esto, hermano. En la sinagoga, en el lugar de la enseñanza del Señor, en el lugar donde todos hablan del Señor, ahí está el endemoniado. Ahí está esa persona que era probablemente rechazada, no probablemente, seguramente rechazada por la sociedad, seguramente rechazada por la autoridad religiosa, al punto tal que ahí estaba escondido. Todos pasaban, todos los supuestos religiosos pasaban, y él estaba ahí. Y probablemente era su esclavo. Me encanta una reflexión que hace Pepe Prado referente a este texto. Dice que el endemoniado era alguien que estaba esclavizado por las leyes. Y aparte de eso, le gustaba. Entonces, en base a eso, vemos a un Jesús que se da cuenta que era un esclavizado por las leyes. Alguien que probablemente tenía una joroba o un peso inmenso porque no podía cumplir las leyes. Recordemos la ley en el tiempo judío. Eran los diez mandamientos, eran los seiscientos, trece preceptos, y si era sumamente cumplidor, seiscientos treinta. Se quería hacer exquisito una ley como quien dice. Probablemente esta persona no podía cumplir esos mandamientos. Probablemente esta persona era alguien impuro, como nos dice el texto. Pero Jesús lo ve. Jesús no puede pasar desapercibido. Hoy en día, hermano, un seguidor del Maestro no puede pasar desapercibido ante estas situaciones. Hoy en día, yo escucho y me da mucho pesar, de verdad, mucha tristeza, cuando escucho gente que dice, los hermanos separados, o es que él no va a la iglesia porque prefiere andar en tal cosa, o es que él no sé qué, o es que él no se congrega, y por eso, los tachamos, y por eso, los discriminamos. Ah, es que como es hizo evangélico, yo me tengo que salir de mi familia e irme a mi iglesia católica. Hoy a mí me da una gran tristeza, hermano. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto este tipo de fariseos de cumplimiento. Un cumplimiento que realmente es una carga para el ser humano. Hoy nos atrevemos a decir a la gente hereje, porque le decimos que el amor de Dios está para todos. Hoy nos atrevemos a decir a la gente que no es católica, porque no cumple un montón de normas y preceptos. Y la enseñanza clara del Señor Jesús es mostrar que el hombre está por encima de todo eso y que Dios ha mandado a Jesús para mostrar la verdadera cara de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa, hermano. Cuando vengan, vamos a continuar desmenuziendo este texto para ver la belleza del primer milagro del Evangelio de Marcos. Amén. Mis queridos hermanos, luego de esta breve pausa y como hemos venido hablando en la primera parte, estamos tocando el primer milagro del Evangelio de Marcos. Te reitero y quiero comentarte algo, son 18 milagros que compete el Evangelio de Marcos. Probablemente no los toquemos todos o probablemente sí, Dios nos irá dando el camino. Pero hoy estamos ante un endemoniado, el primer milagro del Evangelio de Marcos. Hacíamos unas premisas y decíamos que era un sábado, que era la sinagoga, que era el lugar donde se enseña, que decían que la enseñanza de Jesús era exousa en griego, o sea, con autoridad, que era una autoridad más grande que la de los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas y los representantes de la ley del tiempo de Jesús, ellos lo que les interesaba era cumplir leyes, pero no ponerlas en práctica. Jesús en todo el Evangelio de Marcos se queja de que ellos actúan de la lengua al diente. Son sepulcros blanqueados, dice en otro texto. ¿Por qué? Porque se les olvidaba el ser humano, se les olvidaba que Dios está a favor del ser humano. pues aquí este endemoniado que estaba en la sinagoga, en el lugar donde están todos los religiosos y los más puros, los supuestamente hijos de Dios o los supuestamente enviados o los que dan el mensaje de Dios, ahí estaba el endemoniado. Y probablemente ya se habían dado cuenta, pero como le habían puesto tantas cargas a este pobre hombre, seguramente les favorecía que estuviera ahí. Cuando Jesús llega, lo mira y le dice tú eres Jesús de Nazaret, le grita el endemoniado. Has venido a acabarnos, le dice. Y esto es bien importante. Para la mentalidad del primer siglo, el reino de Dios iba a llegar cuando los espíritus inmundos, cuando los demonios, bajo el entendimiento de que era demonio en aquel tiempo, se acabaran, cuando ya no hubieran enfermedades, cuando no hubiera hambre, cuando no hubieran enfermos, cuando no hubieran menús válidos, cuando no hubieran ciegos, cuando se acabara todo eso, era que el reino de Dios estaba llegando. Que el endemoniado le diga nos vas a acabar, ojo, solo era un demonio, pero él habla en plural. Es porque el texto nos está diciendo, el evangelista, es que Jesús viene a inaugurar el reino de Dios. Ya en este capítulo 1, al inicio, en el verso 15, nos está diciendo que él predicaba el reino de Dios y lo hacía con autoridad, lo hacía con coherencia de vida. Viene Jesús y dice que lo regaña y le dice, sal de la persona, cállate y sale, dice. Y después, este demonio no quería salirse, le pegó un revolcón último y salió, salió de la persona. Dice que todos quedaron pasmados de la enseñanza. Pero quiero que te centres en esa idea, hermano, en la idea que terminamos el segmento pasado. Increíble cómo ver que hoy religiosos, como hoy religiosas, como hoy coordinadores de grupo de oración, como hoy líderes de movimiento religioso en nuestra iglesia, les encanta tener endemoniados. se dan cuenta que hay personas a las cuales han cargado de cargas, valga la redundancia, de cargas, de preceptos, de cumplimientos, que haga esto, que si no le hace esto al Señor, su familia le va a ir mal, que usted entiéndase las cosas del Señor y Dios se entenderá de los demás. Yo digo, no hay nada más alejado de la realidad que eso. Marcos, en el capítulo 12 de este texto, le preguntan a Jesús ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Y él le dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero es que a Marcos, y esto es importante, a Marcos, a Jesús le preguntan los mandamientos de la ley de Moisés. Quisiera salirme y meterme al tele para explicárselo de cerca. La ley de Moisés era lo más importante, amar a tu Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero ya Jesús nos deja un mandamiento nuevo como nos va a decir el Evangelio de Juan. Amense como yo los he amado. Jesús elimina por completamente la imagen de Dios. Y esta parte, pues, sin sonar, o sea, esto es hermosísimo. Amar a Jesús no le interesa porque pudo haber dicho aménme a mí que soy Dios por sobre todas las cosas y amense a ustedes como yo los he amado. Jamás dice eso Jesús. Les deja un mandamiento nuevo. Amense como yo los he amado. Hoy, hermano, el mundo está sediento de amor. El mundo desconoce lo que es amor. Y nosotros, los que hablamos en nombre de Dios, estamos llamados a enseñarle a la persona a amar. a enseñar a enseñar a la persona que no es con preceptos, no es con cumplimiento. Recuerden una predicación que me dijo un señor, usted está equivocado, primero hay que servirle al Papa, a la iglesia y allá por último esté el amor. Yo dije, ok, está bien. Y me dio pesar, me dio tristeza, la verdad. Porque Jesús nos está enseñando que lo más importante es amarnos entre nosotros mismos. Jesús, el Jesús que muestran los evangelios, lo que le interesa es que el ser humano viva libre y feliz, viva feliz, viva libre, viva en amor completo. Pero estos religiosos del primer milagro no querían que ese ser humano fuera libre y feliz, lo querían seguir teniendo en un cumplimiento de normas y preceptos. Hoy hermanos, si un coordinador, si un líder de un movimiento o incluso un sacerdote te dice, primero Dios y después lo demás, tú tienes la potestad de agarrar la Biblia y decirle, mire hermano, aquí Jesús me dijo, amense como yo los he amado. Amar al prójimo es el nuevo mandamiento, hermano. Amar al prójimo, amarnos entre nosotros mismos es la nueva ley, como va a decir Pablo en la carta a los romanos capítulo 12. El cumplimiento de la ley es el amor. Pablo no dice otra cosa, sino que el cumplimiento en totalidad de la ley es el amor. Porque Pablo habla desde la vivencia de un Cristo resucitado. Yo creo que hoy como cristianos, hermanos, nos hace falta ver al mundo en clave de amor, al mundo en clave de entrega, al mundo que no necesita más cargas, que ya suficientes cosas tiene la vida para cargarnos, para lincharnos con todas estas enfermedades, crisis, problemas que nos vienen, como para seguirle poniendo cargas a la gente, como para seguir haciendo que la gente vive endemoniada y que viva como esclavo y que al final del día termina gustándole, ¿por qué? Porque se ha acostumbrado. Al final del día termina, no pasa tiempo con su familia por estar en iglesia porque se ha acostumbrado. Al final del día creen que es más importante ir a barrer, a trapear o hacer cualquier cosa en el templo que estar con su familia. No, mi hermano, ese no es el mensaje del Evangelio de Jesús. Ese no es el mensaje por el cual Jesús murió. El mensaje por el cual Jesús murió es que nos amemos los unos a los otros. Hágase un ejemplo usted en casa. ¿Qué pasaría si todos nos amáramos como Jesús nos ha amado? ¿Usted cree que habría corrupción? ¿Usted cree que estarían peleando ahí en Twitter Salvador Narrala y Mel Zelaya y con todo ese montón de cosas que están pasando ahorita? No pasaría, hermano. Lo que hay es falta de amor. Y usted que conoce al Señor Jesús, usted que es un cristiano comprometido, usted tiene que enseñarle a amar a las futuras generaciones. Usted tiene que enseñarle a amar a los jóvenes y a todo el que viene en camino. ¿Por qué? Porque el amor es la nueva ley. El amor es la alianza última y definitiva que Dios nos ha dado. Hoy nosotros podemos escuchar cualquier interpretación de lo que es Dios. Cualquiera, hermano. Pero al día de hoy solo hay una cosa clara de lo que es Dios. Una tan sola cosa clara de lo que es Dios y es que Dios es amor. Y Dios no pide que haga esto ni que sea lo otro ni que deje aquí que haga... No. Dios lo que quiere es que nos amemos. Somos un... Diría el Papa Francisco estamos montados en una sola barca. Si no remamos todos juntos nos hundimos y remamos cuando hay amor. Si no hay amor nos vamos a seguir peleando así como Rusia con todo lo que está pasando ahorita. Quieren una tercera guerra mundial. Nadie quiere una tercera guerra mundial. Lo que queremos es vivir en paz y amor. Y eso es lo que nos muestra este texto. Miren que después dicen que el mensaje de Jesús o la fama de Jesús se extendió por toda Galilea. Claro, en un lugar donde están por encima los preceptos, las leyes, el templo, la sinagoga, cualquier cosa por encima del ser humano, claro, la persona que viene con amor siempre va a ser siempre va a ser algo diferente. Hoy en día, hermanos, usemos nuestras redes sociales, usemos nuestro trabajo para llevar amor. Somos co-creadores del universo y esta palabra es bien interesante. Somos co-creadores del universo. La esencia, el espíritu, la ruaj de Dios está en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos cambiar cada uno de los espacios en los que nos movemos. Usted puede ser creador de odio o creador de amor en su familia. Usted puede llevar discordia o infidelidad a su familia, pero también puede llevar amor, también puede llevar paz. Usted es el dueño y señor de sus acciones. Usted es el forjador de su destino. Y todo nuestro destino se forma mejor en amor. En un amor que llama a todos los cristianos a llevar al mundo, a poder presentar este amor al mundo completo. Hermanos, no seamos como estos líderes religiosos del Evangelio que le ponían más cargas y más cargas y más cargas, que hacían a la persona invisibilizada, que predicaban, que enseñaban todos los sábados y el endemoniado ahí estaba. No sé si por conveniencia, no sé si por mantener poder, no sé si por estatus, no lo sé, hermano. Usted se puede hacer ideas. Seamos como Jesús, veamos al invisibilizado, veamos al endemoniado, a ese que lo han cargado de cosas, ese que no tiene tiempo para su familia, ese que no puede entregarle un sábado o un domingo a su familia porque tiene cosas que ir a hacer al templo. Veamos a esa gente, seamos nosotros agentes de cambio, llevémosles libertad, llevémosles amor, enseñémosles lo que Jesús nos muestra en el Evangelio. Amar al prójimo, hermano, es la nueva ley. Y este texto, este primer milagro, nos muestra que una sociedad romana del primer siglo que era asesinada, que en cualquier parte que decían que eran cristianos los apedraban, los sacaban, los golpeaban, los mataban, Jesús viene siendo el mensaje de salvación. Jesús viene de decirte que si estás agobiado, que si estás cansado de la vida, Él está viéndote. ¿Para qué? Para que sientas la mirada de amor que Él tiene para ti. ¿Para qué? Para poder llenar el mundo con amor, no para quedármelo, no. Todo esto, hermano, es para que tú puedas tener una relación con tus hermanos, una relación con la persona que no te hablas, una relación con la persona a la que le has fallado. Si hoy tú le has fallado a alguien, llámalo, pídale perdón, recompone esas relaciones, esas amistades, esas hermandades. Así como el Señor Jesús visibilizó al invisible, así te quiere visibilizar a ti en medio de tu familia. Que tú seas esta nueva persona que ha sido curada, que ha sido bendecida, que ha sido iluminada y que ha sido devuelta a la sociedad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi querido hermano, a amar.